Muy bien, a ver, muy buenas tardes amigos, les saluda su amigo Logan y bienvenidos a este gameplay. Bueno, a esta noticia para decirles y mostrarles que acaba de salir una actualización para el Marvel Spider-Man. Esta es la versión 1.19 para Play 4 y vamos a ver la actualización que nos trae. Según había noticias de que iban a salir los nuevos trajes para Play 4, así que vamos a ver, comencemos. Muy bien, a ver, hay que esperar a que se instale esta baña, usted sabe que siempre se demora, lo que más demora es ir copiando. Así que ahí está Marvel's Spider-Man versión 1.19, si tienen el juego, tienen su Play 4, actualícenlo y pónganlo ahorita. Ya pesa poquito, 300 tanto megas, así que a darle con todo. Vamos a ver esos nuevos trajes que nos dan. ¿Cuántos serán? No lo sé. Dijeron Logan, fíjate, vamos a fijarnos. Totalmente gratuito. Para completar toda la colección, pecado, así no va a ser. Bueno, me pregunté a Logan, ¿jugarás el Mais Morales? Claro que sí, claro que sí, pero no diré cuándo. Insomniac Games, Marvel, copyright, baneado. Todos los derechos reservados a Sony. A Marvel. Y ya pues, vamos a darle con todo, a ver. Presiona, ok. Bueno, el juego lo hemos platinado, lo hemos pasado, está todo completado. Obviamente, cuando salga el Mais Morales, lo tengamos para Play 4, también lo voy a platinar. Pero, quiero esperar que baje un poco más de precio. El juego dicen que es muy corto, no he querido ver ningún gameplay ni nada. Bueno, el gameplay sí lo he visto para ver qué tal se ve, las comparativas y todo. Pero la historia no sé mucho de qué trata, así que, cero spoilers, por favor. Serán baneados. Y, ¿cómo se llama? Cuando esté en una oferta lo compraré, así como este, ¿no? Este lo compré cuando estaba en oferta. Este es la edición Juego del Año, así que, vamos a ver todo. A ver, bueno, este es el traje que teníamos. Espérate, creo que ya me olvidé cómo se fue esto. Ahí está, ahí está, tenemos que nos acordamos. Oh, qué bonito se ve. A ver, no, era un traje, ahí está, nuevo, nuevo, nuevo. A ver, este traje desbloquea. No, este es el que yo tengo, ese clásico. A ver, con eso, también desbloqueamos todos los trajes. Con todo, el de los DLCs también, el de los Gs y toda esa cosa. Ahí está, dos trajes nuevos. Traje de Caballero Arragnido. Oh, con su cuerno. No soy muy fanático de Spider-Man en eso de Friki Friki, ¿no? Pero, si alguien sabe a qué se refiere este traje de Caballero, o a qué parte de Spider-Man, o a qué número tomo, o qué sé yo, ahí lo pueden poner en los comentarios. ¿Sabe que Logan, ese traje sale en el Spider-Man? No sé qué, ahí lo dice, ¿no? Ahí lo pueden poner. Bonito. No te vergüences, Carlos, no te vergüences. Ay, ay, ay. ¿Cómo se saludaba la gente? Creo que era con triángulo. A ver. Ah, sí, sí, era con triángulo. ¡Hala, hala! Dios, qué bonito se ve esto, ¿eh? Había olvidado lo bonito que se veía el juego. Platinarlo fue lo más piola que hice, ¿eh? Me gustó mucho el juego. Muy, muy bueno. Creo que el traje este está bacán. No sé de qué versión de Spider-Man será, pero bueno, vamos a ver el otro traje, ¿eh? Está muy bonito. Y el siguiente es el traje sorprendente. Oh, de Amaziness. Mira, el traje de Andrew Garfield. Ya tenemos el de Tobey Maguire, el de Sam Raimi, la película. Y ahora tenemos el del sorprendente Hombre Araña. Hola, qué bonito. La verdad necesitamos ya el traje de... De Andrew Garfield, pecado, o sea, para tener toda la colección. No podía faltar ese traje, sinceramente. No es de mis películas favoritas, ni de mis actores favoritos, pero... Tiene que estar, pecanse, para los fanáticos. Tiene que estar. Está bonito, de verdad. Ahora sí podemos decir, tenemos todos los trajes que queremos. Capaz los fanáticos fieles dirán, oye, pero... Falta más traje del de otro cómic de tal año. Bueno, pero... Yo he sacado todos los trajes que están en el juego, ¿ya? Así que, estoy feliz. Está muy bonito. Si no que el... La hora del... La estación ahorita en... La hora... No me deja apreciar mucho el traje. Estamos de tarde. Pero igual se va hermoso. Así que, de ustedes, ¿cuál es su traje favorito? Yo, como usuario... Estoy feliz por este del... Bueno... Se podría decir que es como una actualización... Un DLC gratuito, por así decirlo. No sé. Nos regalaron los dos trajes. Gracias Insomnia Games, de verdad. Todos los fanáticos se lo agradecemos. Así que cuando salga... El mes Morales lo tengamos para Play 4. Nosotros lo lleguemos a jugar. Espero que la gente lo apoye. Los directos. Y... Creo que eso sería todo, ¿no? Está bonito el traje. Me gusta. Por favor, no se toque el traje. El traje lo vas a ensuciar. Por favor, guarde tu distancia. Estamos en pandemia. Bueno. Ahí está. Está bonito. Todos los que pegan el traje de... De Andrew Garfield... Ahí está. El sorprendente, ¿no? Ok. ¿Dónde estaba el de Toby? El traje... No, este es el de... Tom Holland. El de Stark. También está el de él. De la película. Y... Este es el traje clásico. El de siempre. ¿Y dónde está? Vete, payasazo. Ahí está. Este es. Y este es el de Sam Raimi. El de Toby. Traje sorprendente. Bueno, sé que quería mostrarles. Espero que les haya gustado. Se hayan divertido. Y si aún no lo han descargado. Pues aprovechen en actualizar el juego. Es la versión 1.19. Y ahí está. No se olviden dejar su like y su comentario. Y cuando... Gracias a la gente que está apoyando la serie de Yakuza 5. Y espero que cuando juegue otros jueguitos. Como el Miles Morales o el Cyberpunk. Que se yo. Ahí también apoyan. Gracias por todo su apoyo. Espero que se hayan divertido y gozado. Y ustedes dirán ahí cuál es su traje favorito. O cuál es su versión favorita. Y lo pueden poner en sus comentarios. Se despide. Fue su amigo Logan. Hasta luego. Chao, chao, chao.